Mami tú tienes un meneíto, arrebata, un meneíto bien riquito, arrebata, un meneíto sabrosito, arrebata, y tau, 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 tau. Mami tú tienes un meneíto, arrebata, un meneíto bien riquito, arrebata, un meneíto sabrosito, arrebata, y tau, 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 tau. Todas las mujeres que saben que están buenas Entren a la pista y hagan una rueda Que va a empezar el concurso de la meneadera Y tau, 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 tau Más rápido Más rápido Más rápido Mami, tú tienes un meneíto Un meneíto bien riquito Un meneíto sabrosito Y tau, 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 tau Mami, tú tienes un meneíto Un meneíto bien riquito Un meneíto sabrosito Y tau, 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 tau Todas las latinas de sangre caliente Que cuando escuchas reggae se ponen bien ardientes Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Oye Más, tau, tau, tau El meneíto es bolucha Ah, ¿quién más? Dígase ahí El terror Más, tau, 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 tau,